¿Quieren ver qué hay en esta enorme cajota? Hola, ¿cómo están? Yo soy Ximena y bienvenido a un nuevo video. Hoy llegué a mi casa y me encontré con esta mega caja. Es una caja misteriosa. Es un regalo del Día del Niño adelantado y es por eso que subí hoy el video porque es un especial del Día del Niño y la verdad es que ya muero por ver ya el que hay adentro y yo sé que ustedes también, así que pues vamos a abrirla. Hay un buen de cosas. ¡Qué cool! Y con lo primero que nos encontramos es con, estas me encantan, son las Enchantimals. Estas muñecas tienen que ver mucho con el cuidado de los animales y a tus mascotas, tenerles mucho respeto, tratarlas súper bien. Y el chiste de estas muñequitas con sus mascotas es que si tú tienes una cama o una casa, ellas también la tienen. Y, por ejemplo, esta que se llama Lorna Lamb se parece muchísimo a su mascota que es una ovejita y esta que es Tansy Tiger y Tuff, que es su mascota y son como tiquiquitos. Están súper padres y ya sé quién le voy a regalar a esta porque a Isabela le encantan las ovejitas. ¡Andrés! ¡También hay regalos para ti, ven! ¡Wow! ¿Quién es tuyo esa cajota? ¡Ven, ven, ven, ven! Creí que esta cajota estaba llena de juguetes para mí, pero me parece que también hay de niña, así que mira, este es un juego para los dos porque está súper divertido. Es como el de los monos locos, ¿no? Sí, pero lo cool es que ahora estos son raptores. ¡Oh! ¿Por qué este año va a salir de la película? ¡Exacto! ¡Ven, si vas a ir! Mira, y aquí está Blu. ¡Oh! ¡Solo hay un Blu! ¡Y! ¡Casi tira Blu! Quien tenga menos raptores al final, o sea, quien tira menos, gana. ¡Uy! ¡Soy un chorrero! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué chorro! Aquí hay un chorro amontonado, soy ahí. Quien tira Blu, gana. ¡No se cayó! ¡Ah, no se cayó! ¡Me lo tiraron tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tira un chorro! Es un fele, le dijiste el peor palito. ¡Te bajó literalmente! Amigos, soy la campeona de este juego. A ver, cápate los ojos. Por este ratito vas a ser papá. Es la bebé del Little Mommy. Yo me acuerdo que siempre quise tener una de estas porque todas mis amigas tenían una de estas. Y es la mejor manera de aprender a ser mamá. Detrás de cada pequeña mamá hay una gran mamá. Esta pequeña es la Wonder Nursery porque viene con sobrecitos sorpresas. Significa que cuando los metes al agua salen accesorios, prendas. Y ahorita vamos a descubrir qué es lo que tiene este pañalito de sorpresas. ¡Oh! Se disuelve. Vean cómo quedó. Ahora vamos a ver qué sorpresa nos tiene este. ¡Oh my God! Es una ropita y atrás viene el acta de nacimiento. A ver, vamos a abrirla. Aquí está la pequeña acta de nacimiento y un mamelúquito. ¡Poly pocket! Un poquito de agua, ¿no? Así vino otra cosa. Sí, esta es una lanchita. Esto es como un tobogán y le puedes poner hasta agua. Está súper cool. Seguro que te la debes de pasar paralísimo con estos. Enrojarse a la lanchita. Todas estas cositas chiquititas a mí me fascinan. Si ven ahí en mi closet, pueden ver que sigo teniendo todas las pequeñas accesoritos de todo tipo de muñequitas chiquitas. Y me encantan. Ok, ahora toca la Barbie cocina y crea. Vean esto, hasta se mueve y todo. Está súper cool. Mira, aquí hay otra Barbie. Como una que tiene pelo muy grande. Como que le haces figuritas en el pelo. Está súper cool. Nunca había visto a una Barbie cocinar. Está increíble y cocinar con Barbie es lo más divertido. Viene con un montón de cositas. Vean esto. Vean, esto se puede girar. Los panquecillos están listos. Y en esta otra Barbie puedes hacerle dibujitos y formitas en su cabello y cambia de color su cabello con la temperatura del agua. Ok, ahora lo doy yo. Órale, es un Mega Construx. Es como un Pokémon, a mí me encantan más estas cosas, me encantan. Ven, aquí hay otro grande para ver. Ese está súper grande. Es enormico. Es la batalla en Playa Tiburón de Hat Wheels. Está chidísimo. Mira, aquí hay otro de Hat Wheels. Órale, es como una estación de policía, se ve súper chida. Mira, ve, y aquí está la mujer maravilla de la Liga de la Justicia. Es como la figura funcionable, ¿no? Sí. ¿Me arreglas? No. Está increíble porque hay muchísimas pistas y aparte se conectan entre sí y forman entre todas una ciudad. Mira, ve, apriétale a ese botón como over here. ¡Wow! Este de policías también se conecta. Está increíble que puedas tener todos los personajes coleccionables y pues yo voy a empezar con la mujer maravilla. ¡Órale! Es uno de Teen Titans Go que va a salir la película este año más tan increíble y viene con Hitlash, con Robin, con Aqualan y tiene un chorro de piedra chida. Se ve genial porque aparte vienen con un chorro de tipos de expresiones y así que pues son súper chidos. Nadie les dice nunca cuando dejan de ser niños así que sigan jugando, sigan creando porque lo más divertido es jugar con sus juguetes con toda la imaginación. Dejen un poco los videojuegos y todo porque en serio esto es mucho más divertido. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo abriendo esta cajota. Y muchas gracias a Mattel que fue el que hizo todo esto posible. Les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Recuerden que soy Jime Ponce. Oigan, recuerden que mañana de todas maneras va a haber un video así que no se lo pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias!